Y no te voy a negar La cabeza es ahí ya La cabeza es ahí ya La cabeza es ahí ya Sónima que yo te agarre, bebé Besos en el cuello pa' calmar la sed Y mano en tu cadera, ¿qué le vamos a hacer? No le vamos a bajar, mamá, nunca, mamá Está, 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 está Donde ya lo jueves, sin parar, sin parar Las ganas de comerte, ahora son más fuertes Quiero tenerte, y no lo voy a negar La cabeza es ahí ya La cabeza es ahí ya La cabeza es ahí ya ¡Gracias!